¡He reventado! ¡He reventado! ¡He reventado! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Mira que le he visto! ¡Machos, Juan! ¡Tenemos un problema! ¡Y es que me he quedado sin llaves en casa! ¡Es que no puedo abrir la puerta! ¡Y es que la cosa es que no tengo ni idea de cómo entrar a casa! ¡Tengo un serio problema en este maldito vlog! ¡Es que no sé qué hacer, de verdad! ¡Pero, pero, 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 pero! Hemos escuchado que estaba en problema, así que aquí te lo traemos. nada, aquí estamos ¡Aquí estamos! No me envio absolutamente nada ¡Pero ya tengo llaves! ¡Nos vamos a casa! ¡Nos mía, somos cuatro! ¡Quiste parias! ¿Qué pasa con Natalia? Natalia, 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 Natalia ¿Qué pasa? ¿Qué haces, qué haces? ¿Qué haces tan loca esta chavala? ¿Qué haces, Natalia? ¡Natalia, estás bien! ¡Que de ladrones! ¡Que de ladrones, yo me cago viva! ¡Que ladrones, que dices! Que sí, que sí, que que sí, que los he visto entrar Que un nuevo de rojo y el otro iba de negro y no paran de pegar saltos y de saltar O sea, son ladrones que saltan Sí, me acuerdo de la tortuga al niño No te preocupes, no te preocupes Pues quédate aquí, ¿vale? Y yo lo vengo ¡Chavales, reunión! Bailar, amigos, bailar Bailan absolutamente todo el mundo Y es que he reunido absolutamente toda la Maximum Squad Porque la verdad es que tenía muchas, pero que muchas, muchas, muchas ganas De que viniesen dos personitas muy especiales ¿Qué? ¿Son las personas? Y son... ¡Chicos de línea recta! El caso es que nos hemos vuelto a juntar La Maximum Squad con Alex y con Joey Y ya sabéis que a mí me han venido muchísimas, pero muchísimas veces La vamos a empezar a liar porque en esta casa hay muchos saltos, ¿verdad? Yo tengo una cosa preparada para todos vosotros Que vais a flipar de una manera No os hacéis una idea, ¿eh? Os lo digo de verdad, ¿eh? A mí no me gustan las cosas que van a hacer a veces Yo la verdad que tengo un poquito de miedo Bueno, chicos, yo esperando cosas de Alex Yo me voy, adiós, chavales Corre, 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 corre Ay, no está pasando absolutamente nada Natalia, 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 Natalia Natalia, Natalia, Natalia ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, ay, ¿qué pasa? ¿Qué haces? Ay... Natalia, escúchame ¿Qué? Los ladrones, los ladrones están ahí Los ladrones están ahí, te lo juro, te lo juro, te lo juro Que están ahí los ladrones Que estaban saltando Era uno así Así con una barba gigante Y esa cosas, ¿sabes? Natalia, escúchame Vale, entonces Tienes que calmarte, Natalia Tranquila, tranquila Vale, entonces Tú lo que tienes que hacer Es que nos tenemos que quedar aquí todo el rato, ¿vale? Ay, me miedo Me quiero, me quiero, me quiero Si empiezan a saltar Pues me doy una patada A las piernas Madre A ver, harta se ha ido porque me conoce y sabe que las sorpresas son siempre un poquito extrema Y la sorpresa es que os quiero llevar a saltar al agua de un acantilado ¡¿Cómo?! ¡Que me voy a matar de un acantilado lleno! ¿Estás loco? ¿Qué me voy a saltar? A ver, a ver, a ver, evidentemente yo os voy a enseñar cómo saltar al agua Entonces empezaremos de poquita altura, si veo que saltáis mal, no subid de altura Pero el que salte bien yo le diré, venga, un poquito más, un poquito más Y ver dónde está vuestro límite y os aseguro que vais a flipar de una manera, una adrenalina Es que yo la verdad es que tengo un poquito de miedo a saltar desde sitios altos Yo, yo no tengo pelo Yo creo que soy un poco pequeña, eh, para saltar desde ahí Eh, rarilla la situación, eh Bueno, pues yo la verdad que sí, bueno Bueno, vale, pero lo que tenemos que hacer es ir a buscar a Harta Que de hecho, creo que vosotros no conocéis a Natalia, ¿no? Tiene Natalia La novia de Harta Pues la novia de Harta ¿A que tiene novio? Claro ¿Y si vamos a buscar a Harta? Entiendo que estará en su habitación Y le damos un sustito Un sustito así ¡Sí, sí, 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 sí! Somos cuatro, tía, no sé, no me compras ¡Vamos a ver si no me haces esto, ¿no? Ya he, ya he, ya he perdado a los dos ladrones A los dos ladrones Super, super, super sólicos, ¿vale? ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Ladrones! ¡Buenos! 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 ¡Tio me dan mucha feina el huevo! Lo más importante es que no denubes a mi novia Bro, que está llorando, que está llorando tío, mujer ¡Ey! ¡Que era broma! ¡Que era broma! ¡Dalia, te presento... Alexia Yahweh Buenas tardes o buenas tardes que tal Esto no es muy buena carta de presentación eh Bueno, es una presentación original Me han metido estas ideas suyas Hola Vale, vale, vale Ya esta, ya esta Ya esta, tampoco haces tanto que esas cosas tan claras Vale, ya esta, ya esta Calma, 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 mira Son mala gente, no hacen nada Si, pero tu no A ver, si, un poco Decirte Arta que la sorpresa Es que te voy a llevar a un acantilado No, 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 no No, 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 no Arta sigue de aquí, Arta no va a ningún lado ¿Por qué? Porque no te voy a dejar que salgues un acantilado Estamos locos Arta es mayorcito yo creo Yo soy mayorcito ya para tomar mis decisiones Bueno, es mayorcito Para lo que quiere, para otras cosas No, pero viene supervisado por nosotros Le vamos a cuidar, le vamos a enseñar a saltar Yo me fio mucho de ti, de tu profesionalidad Pero aparte, no lo veo capaz yo de saltar de una cantilada ¿Pero por qué? La gente que te calla Pero tú es que esto es lo que haces Chitón Estoy hablando Así que Me la dedico en una bolsa Es que la palabra acantilado suena muy fuerte Pero que hay muchos niveles La verdad puede saltar de poquita altura Y no puede saltar desde la orilla Eso no, no hay salto ahí Porque no hay salto, es andar Pero en la tarde, ¿por qué no me deja así? Hacer un montón de cosas con ellos Sí ¿Y qué es? Pues yo soy un ruso loco A ver, la verdad es que por eso he convencido con ella Pero... Por eso mismo Estamos nosotros, te enseñamos a ti Y tú, si quieres, puedes venir Y supervisar lo que estamos haciendo Como saber que tu niño está bien Saltar también No, no, no ¡Sí que estoy mirando bien! ¡Salta! ¡Eh! 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 ¡Saltimbagis! Fuera, venga Pero si también tenéis que venir nosotros Bueno, bueno, pero yo primero tengo que hablar con Alta Me habéis caído muy bien, estáis muy.. Fuertotes Seguir así ¡Me od 교res a mis amigos! Y... Ahora nos vemos ¡Paradolamano! ¡Eh! ¿Saltimbagis? ¿Qué te pasa? A ver, se te... ¡No! ¡Oya! ¡No! ¡ized un segundo 기�o launched! ¡Pero mira, que yo salgo! ¡Uh! ¡ẽ! ¡Pero estos en casa! Ahí hay un colchón Y ahí es una roca Y como te caerás al agua fuerte Es como tirarte el cemento Imagínate tú y yo En plan saltando, ¿sabes, de la cantidad? Y eso en plan, rollo, podemos hacer el salto más romántico que todo internet 3, 2, 1 Y besarnos en medio del salto Y amarnos por y para siempre Me amarás por y para siempre Si voy al maldito cantilago ¡Sí! 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 ¡Serías lo mejor! ¡Serías lo mejor! ¡Serías lo mejor! ¡La mate! ¡Te voy a matar! ¡Madre mía, Maximo Squad! ¡Mirad qué auténtica locura! ¡Es que...! ¡Miré esa locura! ¡Es que ésto es ultra super mega peligroso! Simplemente quiero que veáis esta auténtica locura Esto es una locura ¡Bájate de ahí! Es que ya me la está enviando ¡Bájate de ahí! Esto no me hace gracia Como estés así todo el rato, yo me voy Y no salto ¡Tremendísima locura! Cuando dijimos de venir aquí, yo no me esperaba que fuera tan alto, tantas rocas, remolinos, huracanes Y solo falta que esté un Kraken ahí buscándonos Es que mira que os lo he dicho, que seguro que les he destruido ni crema solar, ni rodilleras, ni sombrilla Si es que no os habéis traído nada, ni protección, ni nada Es que ¿cómo piensas bajar ahí? ¿Volando? No, no Por la escalera Bueno, no, espera ya, vega, tira tú primera, vega No, que no, que como haya un bichito Queremos estar los chicos aquí, queremos estar los chicos, adiós Que no, 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 no quiero bajar Tu novia como demasiado sobreprotectora, ¿no? Bueno, tío, se preocupa, ¿sabes? No le voy a caer nada bien Nosotros vamos a liarle y ya está, da igual que haya novia o no novia O sea, aquí los chavales no hemos cambiado Lo que tenemos que hacer es demostrarle que podemos hacer todo esto sin peligro y que va a salir todo bien Pero la intención es que siga siendo su novia, ¿no? No que el salto al agua suponga... Da igual, si me quedo sin novia en este vídeo Para el agua echar loca, besita la boca Chavales, que salto, ¿eh? Que salto, que me veo en saltar, ¿eh? ¡Venga, os salte de ahí! ¡Quita, quuita, quuita! Natalia, lo siento, pero yo me voy a tirar justamente de aquí, Natalia Alex, tú te atreves A ver, pero es que de aquí hay que empezar que no se puede físicamente en planta destroza Bueno, que no pasa nada, tú te tiras ahí en modo croqueta, ya está Amigo, tu nuevo integrante de parkour aquí a traernos Pero es que él no sabe dónde estamos tampoco No tenemos ni idea de dónde estamos Pero todos los chavales están ahí viendo absolutamente todo ¡Uno, que hay una persona escalando y todo, whataf! Bro, que esto es una locura, que la gente está escalando Si nos caemos nos vamos a matar Yo te prohíbo saltar, es que no, es que si no sé no te traigo Natalia está cagadísima, cagadísima, cagadísima Bro, este vídeo no va a acabar nada bien Así que quedamos hasta el final para ver lo que pasa Lo que estamos haciendo es una locura ¿Cómo bajamos aquí? Es que ya la está liando, ¿puedes venir aquí? Voy Uy, te está pegando la bronca, ¿eh? Es que este chaval está loco Mira, déjame en paz A ver, yo creo que lo más inteligente es ir por el camino normal Porque aquí hay que escalar De hecho pone una señal de prohibido pasar por ahí, de que es muy peligroso Vamos con mucha gente Quizás yo voy a estar un poco más loco, más preparado ¿Dónde nos has metido? Pero si yo nos he traído aquí ¿Dónde nos has metido, Alex? Es que nos va a comer los tiburones o aquí las serpientes Vamos por el camino normal Algo contrabamos, seguro, ¿eh? Me estoy perdiendo muy nervioso ya Mira, Arta, no sé dónde estamos yendo Pero no me está gustando Nada Como te pase algo, te lo juro que no me lo voy a perdonar, ¿eh? El máximo es 4, de verdad Porque esto es una auténtica locura Bro, ¿dónde acabamos de llegar? Es todo muy turbio, ¿eh? Pero mira, yo creo que la parte de ahí justo Encima parte de la agua está más calmada, ¿eh? Mira, sube a la cámara Creo que nuestro sitio es justamente ahí ¡En la casa mesa de las rocas, Jolín! ¡Ven aquí! Vale, vale, tranquila, Natalia ¡Ven aquí! Vale, vale Tú al lado mío Vale, vale Que no quiero que te pase nada Al lado tuyo, tú todo el rato Estoy en el borde, estoy en el borde La, 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 la Que vengas aquí Arta, métete ahí Mirad, hay un montonazo de cosas en plan rollo Como que no se puede pasar Pero a mí me da igual Es que mirad dónde estamos Estamos en una zona literalmente de caída en libre Bla, 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 bla A mí me da igual Dios, esto está guapísimo Pero también es peligrosísimo ¡Eh! ¡Eh! Ya está, ya está ¡Sal de ahí! Vale, 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 vale Perdón, 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 perdón 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 Creo que hemos encontrado la solución Hemos encontrado un salto Que da al mar Que cubre Y que parece que hay remolinos Vamos a comprobarlo Pero parece que hemos encontrado la solución Mirad, Maximo Squad Por dónde tenemos que ir Mi miedo a las alturas Es que no puedo De verdad, Maximo Squad Que esto es una auténtica locura Y mirad todas las olas que hay O sea Real que esto da mucho miedo Fálgame, Maximo Squad Que vamos a saltar desde aquí, tío Tío Si no te esperas Para ver todo lo que viene ahora Porque va a saltar toda esta gente Ellos no lo saben aún Pero van a saltar todos Yo tengo miedo, ¿eh? Todos Yo tengo miedo Todos Mira que yo he hecho muchos saltos en mi vida Pero es que esto es una verdadera locura, ¿eh? Y lo dice un profesional de los saltos al agua Yo, sinceramente, tengo miedo Mira, esto no me gusta nada Pero ahora te voy a saltar más que tú ¿Pero qué dices, Natalia? ¿Cómo vas a saltar tú más que yo? Si estás cagada ¿Qué va? Yo estoy fuerte Es hora de quitarnos la camiseta Y de empezar a liar la parda Quedaros hasta el final Porque ya los chicos están investigando absolutamente todo Y yo, sinceramente, tengo bastante miedo Porque es que nunca he hecho ningún salto al agua Estoy ahora mismo cagado El primero que va a saltar es justamente El profesional Está loco de la cabeza Está loco, está loco de la cabeza ¡Dale, dale! ¡Saluda! ¡Dos, cuatro! Dios, yo acabo de flipar un montón con este chaval ¡Está loco! Está loco de la cabeza, bro Pero mira toda la altura que hay O sea, se acaba de hacer literalmente un flash inmortal para atrás Un flash flip así invertido Súper guapo, bro En plan no hace sentido Chicos, esto no lo hagáis Si vais a alguna vez no lo hagáis Porque es muy peligroso Pero bueno, ellos controlan Esto es una auténtica locura A ver, como yo no hago mortales Y subir es... Bueno, da mucha pereza En vez de saltar de abajo Pienso en saltar de arriba directamente Que más distancia, más altura y más adrenalina, la verdad Tú eres consciente de que literalmente Es que es saltar desde aquí hasta abajo Es una locura Es que no es la distancia Es que es mucha altura Y va a ser mucho rato por el aire Y además lo voy a hacer con la gopo en la boca Así que... ¿Qué dices? Pero es que este chaval está tumbado Yo como lo supero Este chaval está muy loco Yo no sé qué tipo de amigos tiene harta Pero están todos locos ¡Eh! ¡Sanla aquí! ¡Ah! ¡La piedra! ¡La piedra! ¡Este que lo vas tirando! Harta, que lo vas tirando ¡Que nos vas a saltar por el cielo! ¡Véntale! ¡Tírale! ¡Tírale! ¡Vamos a los chavales! ¡Los chavales! ¡Los chavales! ¡Dos! ¡Uno! ¡Véntale! 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 Tenemos que liar la parda aquí Tenemos que hacer algo que supere lo de Alex Es que nosotros no sabemos saltar bien Ya, pero bueno, da igual Pero ¿Cómo vamos a subir nosotros por aquí? ¡Qué locura! ¡Qué locura que está haciendo es un mono! ¡Es un mono! Y mirad, o sea, acabo de escalar absolutamente toda la montaña Bro, esto no lo subimos nosotros ni de coña, eh, bro Mira todo eso, bro ¡Aaah! ¡Loco! En realidad, a mí me apetece saltar ya No, tú te quedas aquí Pero es que no me deja A ver, yo subiendo Me he encontrado un salto Que no es más altura Pero es más distancia Me lo pienso Vale Para Alex va a saltar justamente desde ahí Por encima de esas piedras Es que es un salto mortal, o sea Se pega contra las rocas Y es que se mata Es que no lo va a contar Es que se va a hacer muchísimo daño Marta, por favor, tú no hagas esto, eh Te lo prohíbo, te lo prohíbo, te lo prohíbo Por favor, no hagas esto ¡Nathalia! Quedalos hasta el final, Maximo Squad Porque se nos va a pirar 100% Pero primero que salten ellos Por si acaso Y el otro, no sé qué estación Está escalando la montaña Estos chavales están locos Están escalando montañas Es que son mala influencia, Artá Son mala influencia Cállate, Natalia Que son mis amigos Y los amigos van antes que a las mujeres Son chicos divertidos ¡Dale, Joey! ¡Dale! ¡Hice la vela! Alex, cuidado Que hay unas olas brutales, eh, tío Ya, pero están justo los ramoninos Por ahí, por la izquierda ¡Vá, el camé! Chavales, es que eso es una locura, eh Justo se está turquillando ahora el mar, eh El mar se pone cada vez más feo, chicos O saltamos ya o no podremos saltar ¿No estás poniendo los cuernos con Guille? No, es que tengo poco equilibrio Y como tú no vas a... ¡Aaah! ¡Dale, chicos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No le pases la cabeza a este chaval! ¡Aaah! ¡Madre mía! ¡Arta, tú no hagas eso, eh! ¡No, por favor! ¡Me voy! ¡Adiós, Natalia! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Lo siento, Natalia! ¡Lo siento, Natalia! ¡Lo siento! ¡Es que yo no me voy a... ¡Aparta, parta, parta, parta! ¡Aparta, parta, 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 parta! Como saltes de ahí harta, te juro que te dejo, eh ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué amenaza! ¡Más fuerte, tío! ¡Saltos de aquí o qué? ¡Saltos de uno! Esto es una locura, tío ¡Toma para ti, imbécil! ¿Pero qué? Estoy escalando en la montaña, bro Joey, 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 Joey ¡Está loco, está loco, está loco! ¡Está loco este señor! ¡No puedes ni casi hablar! ¡No, no, no, bro! ¡Qué locura! Joey, ¿tú qué tal el salto? He tenido que bajar un poquito Pero ahora que ya me he tirado una vez Yo creo que se ha soltado la cadena Joey, cuando lo salte yo te llevas a Natalia Que está loca de la cabeza, ¿vale? Me invento algo ¿Y te invento algo yo? Si Alex ha hecho eso, pues yo también, supongo, ¿no? ¡Es que yo también quiero saltar! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Y se ha rompido papel tijera! ¡Hacemos un papel tijera entre los tres! ¿Sabes qué es? ¡Vamos! ¡Venga! ¡Piero papel tijera! ¡Piero papel tijera! ¡Vale, vamos! ¡No! ¡Vale, vale, vale, vale! Chill, yo, de momento Soy la última persona en tirarse ¡Vamos! Lo vuelvo para el final Quedamos hasta el final ¡No quiero perder! ¡Pero papel tijera! ¡No! ¡Pero papel tijera! ¡Pero papel tijera! ¡Pero papel tijera! ¡Pero papel tijera! Y escúchame Yo creo que tú deberías ser El que hace el primer máximo salto Eres la persona más fuerte ¡El gorila de la casa! El gorila de la casa Tiene que saber nadar Demuéstralo ¡Vamos, va! ¡Que yo no te acabe! ¡Eres un gorila! ¡Soy un gorila! ¡Soy un gorila! ¡Soy un maldito gorila! ¡Dos saltas! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dale, Millie! ¡Dale! ¡Dale, vamos! ¡Dale, no! 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 ¡Oh, Dios! ¡Dale, no! ¡Otra! ¡El planchazo gorila! Tú se acabas de meter el planchazo ¡No, bro, bro! Hace el planchazo extremo, ¿eh? ¡Joder! Arta a mí me está dando algo, ¿eh? ¡Es un gorila! Tengo ganas de vomitar otra vez Así que... Tú no hagas eso ni de coña, ¿eh? Por favor, Arta, que te dejo No te dejo, pero tú sabes que la siguiente eres tú, ¿no? La siguiente eres tú, mi amor La siguiente eres tú La siguiente eres tú Yo no quiero, Arta, tengo miedo ¿Tienes miedo? Sí, tengo miedo ¿Del miedo? Dice que se aprende, ¿no? No, 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 no Natalia, Natalia, literal ¡Está caradísimo! ¡Está surgiendo! ¡Estoy un maldito gorila! ¡Está loca este chaval, está loca! ¡Venga, Natalia, tírate ya! ¡Vamos, Natalia! ¡Ya tienes miedo! ¡Vamos, Natalia! ¡Vamos! A ver, para estas cosas mejor no presionar tanto Si no se lo ve Que Guille es muy gorila, ¿vale? ¡Gorila! ¡Soy un gorila! ¡Un gorila! ¿Sabéis que os digo? Que yo me voy a bajar un poquito ¡Vamos, Franera! ¡Vamos, Franera! ¡Vamos, Franera! ¡Vamos, Franera! Pero, Natalia, después vas tú, ¿eh? Espérate, vamos a ver lo que hace Franera Y luego lo voy a ver Porque quizás se reviente Y lo tenemos que ir ya Vamos, Maximo, es cualquiera Que vas a estar haciendo el vídeo Porque yo por Franera Tengo mucho miedo ¡Dale, Franera! Bueno, tranquila, ¿eh? O sea... Esto es muy heavy, ¿eh? ¡Va, sí, sí, va, va! ¡Con dos cojones! ¡Vamos, Franera! ¡Vamos, Franera! ¡Vamos, Franera! ¡Vamos, Franera! ¡Vamos, Franera! ¡Vamos, Franera! ¡Máginas! ¡Qué locura! ¡Brava, Franera! ¡Va! Estoy cagado Estoy muy nervioso por ella Y después voy yo Que yo no sé saltar Pero estoy loco A mí me da igual Pobre Natalia Está súper nerviosa Yo siquiera Si te saltas tú Yo me tiro después No, no, no Tú en el lado Yo salto el momento Estoy en la tuya No, no Va, Natalia Que saltar es contigo No, pero que esté Yo voy por aquí nadando Yo voy a estar con el remolino ahí liado No puedo salir, tío Máximo Squad Tengo mucho miedo Esto va por vosotros Claro, Natalia Cuando quieras Cuando vaya a saltar Suéltame la mano Así me va a tirar para abajo Pero es que esta roca La veo muy cerca No, no Que va a saltarse Ah, como el Franera La cosa es que mirar Toda esa roca que hay abajo Que eso es chunguísimo Yo de ti saltaría Desde aquí, Natalia De verdad Yo también Cuánta más altura Más distancia para ir Vale, Máximo Squad Ya voy Natalia Tengo un 10% En la batería De la cámara No es por meterte presión No es por meterte presión Pero en 10% Vale Su primer nivel Que lo haga desde abajo Buah, tío Es que está cagada, eh Aquí está el panorama Natalia Está cagadísima De verdad Y después voy yo Bueno, Natalia Escúchame ¿Quieres saltar ya otro día Que vengamos y tal? Es que me dan miedo Las alturas No el mar A mí me gusta nadar en el mar A ver, en su defensa Diré que es mucha altura Para hacer un primer salto de agua, eh De verdad, eh Lo normal es hacer Dos metros Tres Cuatro Esto es grande Natalia Pues nada Tú no te tiras, eh Aplausos Tú no te tiras El retiro espiritual De Natalia No te tiras Que tú no te tiras Yo he intentado al menos Natalia Pues ya que no salta Natalia Es mi turno, chicos Hasta te dejo, eh Me da igual Yo no te voy a dejar que la tipo no salta Yo a mí me da igual Yo lo que te voy a decir Es que saltes Lo que ha hecho Franela Para adelante con fuerza Y que luego importante Que los brazos los cierres Cierra los brazos Para evitar el planchazo Vale Pero acéramos al final Al principio no Que si no Salto así Típico salto Y después Me pongo palillo La típica prezi Que te he enseñado yo siempre Sí, sí, sí Todo tuyo Máximo squat Tres Dos Uno Sí 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 Se ha reventado Se ha reventado Se ha reventado Ay, es mi, es mi Dios Se ha ganado de reventar ¡Vay, vay, vay! ¡Asa! ¿Qué vas a hacer? ¡De verdad! ¡Tancho años! ¡No! ¡Tanquila, tranquila, tranquila! ¡Oh, oh! ¡Mi barriga! ¡Oh, oh! ¡Bájate! ¡Cosquete, bájate! ¡Tanquila, tranquila! ¡Tanquila! ¡Que hay gente! ¡Está Alex! ¡Está Alex! ¡Tanquila! ¡Tanquila! ¡Mi barriga, chaval! ¡Oh! 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 Natalia, Natalia, ya está, ya está, eo, eo, que no pasa nada. Que mira que le he dicho, que vas a luchar. Que ya está, que ya está, y se habrá hecho año y ya está, que no pasa nada, que no es nada. No me ames. Eh, que no pasa nada. Natalia, que están con ahí, ya está, está subiendo por ahí. Dale, hermano, que ya estás arriba, bro. Está subiendo bastante, he hecho polvo, creo que se ha hecho año de verdad. Aunque te ayudo harta. Música